Bueno señores, bienvenidos a este canal, bueno señores les damos la bienvenida cordial a todos señores, sean bienvenidos a este video Bueno señores, estamos nuevamente por acá por lo que es el estero de los ríos del vallano, los esteros del río vallano señores Vamos señores a lo que a nosotros nos gusta, vamos a ver que es lo que podemos hacer en el día de hoy Venimos con las trampas de pesca de cangrejo, venimos con mi abuelo Felipe y mi papá que está allá Así que señores venimos preparados, teníamos mucho tiempo que no veníamos, estábamos medio desorganizados No había tiempo, la panga y así, tuvimos mucho enredo y bueno, ya estamos por acá nuevamente con otra calidad de video Pero bueno, vamos a ver que se hace en el día de hoy para ver que resultados tenemos al final de día Así que señores, espero que te guste este video, suscríbete, dale like y comparte el video en tu whatsapp si es posible Así que señores, empezamos, vámonos Bueno señores, un truco que nosotros le hacemos para que la liga no se destemple, no pierda su elasticidad Nosotros las guardamos así, sin nada Y tenemos la liga acá Ahora lo que estamos procediendo es a meterle lo que es la liga del papá A lo que es la liga para que ahora sí ya estén activadas Ahí Eso tiene que meterle la escora ahí, para que no se salga, pasan por atrás del palo Y Ahí, exactamente, ya eso está calibrado ¿Verdad? Eso está calibrado, que tiene su buena presión Ya entonces estamos aquí en lo que vamos a estacionar Deja el carro Y vamos a, vamos a entrar por aquí Esta área de aquí, se ve que es del área del cangrejo morado, del mangote Entonces vamos a ver si nos adentramos más Porque queremos en búsqueda del cangrejo azul, señores Y estamos trabajando esta vez con lo que es el coco Queríamos trabajar con la piña, pero armamos el viaje muy rápido Y bueno, venimos con el coco y saben que esto también es muy efectivo El coco Sí señor, ese es muy efectivo Así que vamos a terminar de armar aquí Porque señores, se viene lo bueno Espero que te guste este video Suscríbete y dale like No te olvides, que así crecemos todos Tiene agüita y todo Supervivencia Al desnudo Bueno señores, una vez que ya entramos en lo que es el terreno Donde vamos a ubicar nuestras trampas Siempre tenemos que tomar en cuenta, siempre se los digo El hueco, el tamaño de hueco y el tamaño del excremento Eso va dependiendo, va a depender del tamaño y el cangrejo que ustedes quieran Si lo quieren grande o si lo quieren chico Así que señores, acá vamos a llegar a un lugar Y les voy a enseñar Miren este Este cangrejo es macho Un muy buen cangrejo Y allá tenemos otro Ese de ahí Que ahorita lo vamos a ver Siempre señores, tomando en cuenta Que el hueco se vea limpio Y que esté la evidencia Que el cangrejo está ahí Si eso no está, señores No pongan su trampa ahí Lo que procede Es muy sencillo Como siempre lo han visto en los videos Activamos la tapa Le ponemos el ganchito ahí apenita Y hacemos una prueba Ahí Entonces Esto va a depender de la efectividad de nuestra De nuestra captura Muchos mosquitos, señores Y Ahora La ponemos Y la ubicamos bien Luego de eso Vamos a estar ubicando una hoja Y vamos a ir tapándolo Cuestión que el cangrejo No vea Esa Visibilidad hacia afuera Y que no caiga Está listo Esto crea una pequeña oscuridad Y él va a seguir saliendo Y no va a haber malicia Va a entrar Va a agarrar el coco Lo va a tomar Y se va a desactivar Lo que es El ganchito este Después que se desactiva El ganchito La misma liga O el resorte Jala la tapa Y la cierra De tal manera Que nuestro cangrejo Va a quedar capturado Así que Un consejo Que es muy útil A la hora de Ubicar lo que son Nuestras trampas De cangrejo Es tratar de poner Las trampas Lo más cerca posible No tan pegadas Pero si En el mismo rango Que tienen varias Porque así evitan Que se les pierdan Y así las localizan Mucho más rápido Cuando encuentran una Encuentran las demás Así que Esto es un pequeño dato Que a mi me gusta Aplicarlo Porque si ponemos Una por aquí La otra por allá La otra por allá Corremos el riesgo Que se nos pierda La trampa Así que Ya estas dos Tienen que Por ley De gravedad Salir Así que señores Vamos a esperar Vamos a esperar Que caiga Porque nos falta Otra más Yo lo vi Bueno señores Mi última trampa Un cangrejo Muy absoluto Está listo Los cangrejos Más vivos Los más grandes Los más Los más viejos Que saben De conocimiento Se meten En los lugares De estas De estas Ah Esto Esto sí Esto Eh Negra jorra Nosotros le decimos Se meten En los más Tupidos De las Negras jorras De las matas Así De las ñangas Porque ellos saben Que hay muy pocas Personas van a llegar Bueno señores Ya después que pusimos Las trampas Nos pusimos Ya relajamos Las trampas Las dejamos Allá en su posición Oficial Y nos venimos Señores A tirar un par De cuerditas Aquí Porque usted sabe Que nosotros Por acá Es actividad Pesca Cangrejo Calandro De aquí para allá Y estamos En actividad Señores Y no he grabado Pero señores Se alborotó Una nube Un cardumen De robarlo Nosotros decimos Robarlo También gualajo Bueno La cosa que le hemos pegado Señores Miren Como hemos agarrado Ahí No son muchos Pero Pero bueno Llevamos algo Esta la agarró Mi papá Esta la agarró Mi abuelo El más grande Mi papá Y los demás Los gracias a Dios Los agarré yo Estaba pescando Con dos cuerdas Y bueno Había que aprovechar Teníamos bastante Carnada viva Estuvo pegando Con la gualapija Y señores Aprovechamos El cardumen Que estaba pasando Por ahí Así que Como ustedes saben Que nosotros Venimos para acá No venimos Con la mentalidad De pescar No traemos hielo Así que este pescadito Hay que componerlo Prepararlo Pelarlo Y sacarle la tripa Porque esta clase De pescado Lo que lo daña rápido Es la tripa Así que Vamos poniéndonos A limpiarte Porque señores Ya tenemos Pescadito frito Con un patacón Así que Vamos ya Le dimos el tiempo Reglamentorio Pasado a las trampas Y vamos a ir a revisar Las trampas Para ver como está eso Y vamos de nuevo Porque hay que ponerlas a cambiar Así que Seguimos señores Espero que te esté gustando Llegamos al área De la verdad Dice mi papá Que ya el de él Ya tiene Vamos a ver Que es lo que es A ver Esa trampita Muy efectiva Aparte Miren eso Ay Papá Buen cangrejo Buen cangrejo Vamos Vamos a ver Si Ustedes tienen otro Por aquí cerca Ah Bueno Bueno ya Ya empezamos Empezamos Así que vamos a Empezar a revisar Los de él Y yo voy a buscar Los mismos Porque yo se los puse Unos mismos Y vamos a decir Si el señor Nos permite Obtener Esos Eso es bueno Está cogida A ver A ver A ver Está Bastante bueno Así que Bueno Vamos Yo me voy Que ya yo creo que Por aquí yo rompo Bueno señores Lastimosamente En esta primera vuelta No me fue nada bien Las tres trampas Que puse No pusieron Porque lo que pasa También es que Se las puse A unos cangrejos Muy grandes Y el cangrejo grande Es muy malicioso No cae así Por así Así que Lo que vamos a hacer Es que nos vamos a mover A otro punto Porque Este lado para acá No Como que no hay mucho Querían Probar A ver si Si había algo De actividad Para esta área Entonces esta área Como que no tiene mucho Mucho cangrejo Y hay un parque Grandote Si pero Son muy maliciosos Yo pienso que La mejor estrategia Para capturar Lo que son Los cangrejos grandes Dejar la trampa De un día para otro Vamos a decir así O en la noche Yo pienso que Es la mejor actividad Estrategia Para capturarlos Porque Los cangrejos Grandes Son muy Muy maliciosos Ya ves Bueno señores Ya pusimos las trampas Ya estamos del otro lado Como la ven Ahí Por allá Y más adelante Tengo otra Ya estamos listos Así que Vamos a dedicarnos A hacer otra actividad Porque De este lado Yo pienso que Yo si puedo confiar Hay como que Más Más cangrejos Más cangrejos Todo tamaño Bueno señores Aquí vemos Componiendo lo que Es la La pesca Y como no tenemos Hielo Este pesca Se daña Se puede dañar rápido Buenos robalitos Buenos robalitos Hasta una corvina cayó Muy buena Y la combina Y toro Bueno señores La vez pasada Me estuvieron preguntando Como amarrar El cangrejo Oficialmente O Correctamente Bueno aquí Mi abuelo Me va A enseñarle Este es el árbol Que nosotros Utilizamos Para Para sacarle Lo que es El vejuco El vejuco Más que nada La tira Se puede hacer Con hilo También Con Te Y con lo que sea Pero Ellos Miren como sacan La tira Ahí Ellos utilizaban Esto Siguen utilizando Todo Por aquí Por esta área Utilizan Este palo Miren la hojita Este Este Todo esto Ya yo lo tengo Ya pelado Aquí si De Sacarle Lo que son Las tiras Así que Mi abuelo Ahora Ahorita va a ver Como Le va a enseñar Como es El truco De Amarrarlo Correctamente El cangrejo El cangrejo Esa es la tira Queda Una tira Muy flexible Y muy dura Muy dura Que esto Cangrejo Que va Está muy bravo Aparte Tiene que hacer Cuidado Ay Lo mordió Ay Santo Todo lo mordió Que no es más Que yo Y se va Cuidado Que lo muerde La otra Ay Dios Mío Corta Con un cuchillo ¿Lo rompió? No Mire Este es el método Que él aplica Me imagino Que ahí deben ver Muchas personas Empieza de aquí Va Exacto En el centro Epa Ahí Si lo rompió Ahí ve Sí Bueno Por María Sí Ajá Ya le pasó El hilo Por el primer cacho Ahí Es más peligroso Sí Ese es el que corta El otro Muerde Y rompe Sí Pero Ese muerde Pero el otro Corta Ajá Entonces se pasa Aquí Por aquí Ajá Para atrás Por debajo Por debajo De las uñas Ajá Y con el otro canto Entonces Epa Se aprieta la uña Se mete por detrás Del 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 cacho Y se le da Otra vuelta Ahí Ajá Y Ahí Y se regresa Por debajo Por debajo De las uñas Ajá Epa Lo meten Por detrás Del Por debajo De la cinturita Esa Pero no es por ahí Es por acá Por encima Por encima Y ya Ahí está Ahí está Ahí está Él sacó Una tira Más gruesa Que esa es La donde Lo va a A unir Para hacer El Elmentado Gajo Que nosotros Le hicimos Una tira Gruesa Y empieza Para estivar Los cangrejos Queden Bonitos Hay una persona Que tienen Una habilidad Para hacer Esos gajos Que quedan Muy ordenaditos Muy bonitos En Ecuador Estaba viendo Uno que agarran Como hilo Y amarran Los 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 ordenan Con unas Capas Bien Bonitos Pero Hay gente Que son muy Talentosas Se dedican A eso Se dedican A eso Exacto Se dedican Nosotros lo hacemos Más que nada Por hobby Por pasar Rato Por Por tener Algo que hacer Mírenlo Mírenlo Y Mírenlo 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 Va mal Todo tiene su forma Está bonito Está bonito Ese cancro Sí Ah Que uno Para allá Y uno Para acá Sí Yo los metí a todos de un solo lado Ah, es que uno para allá, uno para acá Uno para allá, uno para acá Miren, cuando van apretados quedan bien así Ah, qué obvio Ajá, ahora primero Dios con lo que agarramos del lado de allá Vamos a hacerse un solo gajo para que vean bien como es el gajo mentado que nosotros le hicimos acá Bueno, la otra la tengo aquí Y nada señores Qué va señores, algo nunca antes visto Siete trampas, cero cangrejos Qué locura señores Esta vuelta me he ido en blanco Yo ya me fui en blanco Pero sí les pegué duro a ellos en lo que fue los robalos Agarré seis robalos y ellos agarraron uno y uno Y bueno, por lo menos llevamos algo de cangrejo Pero gracias a mi papá Señores, ya terminamos nuestra jornada de pesca, gracias al señor Nos fue bien, no nos podemos quejar de nada Porque venimos solamente como a pasar el rato y a ver el rancho porque ya teníamos casi dos meses que no hacíamos nada No veníamos y estábamos pensando, vaya a ser que estuvieran haciendo algo, se llevaron una tabla, algo Y pues, pero gracias al señor todo está bien Bueno, ya nos vamos para la casa Mi abuelo Felipe ahí acaba de sacar unas niñas ahí Aquí cerquita mientras que fuimos revisando las trampas Y bueno, llevamos un par de cangrejos, miren, ese es el mentado gajo El gajo Mi papá agarró cuatro cangrejos Esos son de mi papá Yo, yo no agarré nada Yo nada más agarré los pescaditos esos, los robalitos Por lo menos llevamos pescado y llevamos cada cangrejo Llevamos pescadito de cuero también que ese es muy bueno asado Ahumado Ahumado con leña Bueno señores, esto ha sido todo por este día Gracias por quedarte hasta el final Dale like, comparte y suscríbete Recuerda compartirlo que eso nos ayuda de bastante Y señores, muchas gracias por quedarte hasta el final nuevamente Y nos vemos hasta la próxima ¡Vámonos!